Lo primero que hizo fue agradecer a los empleados esa voluntad que tienen de colaborar. Están seguramente en tiempos de cambios. El doctor Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo que es una política de Estado el que se capaciten los empleados, los funcionarios, el personal, porque la sociedad necesita que se aceleren los tiempos de la justicia. La Corte Suprema de Justicia presentó el programa de capacitación para el personal judicial de todo el país acordado con el sindicato que los representa, que encabeza Julio Piumato. A su cierre, su presidente, Ricardo Lorenzetti, recorrió con la prensa puntos sobresalientes de la agenda judicial con fuerte incidencia política. ¿Cuál es el plazo razonable para que comiencen a expedirse los dictámenes sobre recursos interpuestos por el monopolio informativo de Clarín que impide el cumplimiento de la completud de la Ley de Servicios de Comunicación y Audiovisual? No, esa es una causa judicial. A ella no le puedo adelantar la decisión porque... ¿Ustedes le pidieron al juez que utilicen un plazo razonable? Claro. Nosotros decidimos así que una medida cautelar no puede tener un plazo ilimitado. Esto ya lo ha dicho la Corte en varias decisiones. En esta composición nosotros decimos que no se puede, a través de una medida cautelar, resolver el fondo de la cuestión y que sea ilimitado, sino que tiene que tener un plazo razonable. ¿Los jueces deberían pagar ganancias o no? Bueno, nosotros ya lo hemos discutido muchas veces ese tema. La posición dentro del Poder Judicial está dividida. Hay muchos que piensan, y yo pienso que debería pagar ganancias, y otros que no. Entonces, ahí hay una decisión judicial y hay una acordada hace muchos años que los exime. El argumento en virtud del cual no deben pagar ganancias es un argumento que tiene fundamento serio, no es una... a pesar de que yo lo he discutido siempre, pero quiero decirle también que no es un privilegio, ¿no? Es una de las garantías que establece la Constitución, y muchos interpretan que dentro de esas garantías está la intangibilidad de la remuneración de los magistrados. Porque si usted tiene que resolver una causa importante, y viene... Hay muchas maneras de afectar la independencia judicial. Entonces, dentro de la Conferencia Nacional de Jueces, hubo una posición mayoritaria en defender esas garantías, y nosotros debemos respetarlas. Este es el punto. Gracias.